Bianca, me encanta saludarte a ti y a todas las personas que en este momento nos acompañan en el lanzamiento de la aplicación Nuevo Saces. Yo me encuentro ahora mismo en el Ministerio de Educación Nacional. Aquí trabajan durísimo, todos los días, 24 horas al día para llevar educación de calidad a todos los colombianos. Y una muestra de eso es la plataforma Nuevo Saces que hoy con tanto gusto estamos presentando para ustedes. Yo les voy a pedir el favor de que me acompañen porque es muy importante recordar que detrás de esta plataforma hay seres humanos, hay personas talentosas que desde diferentes especialidades aportan al desarrollo de esta plataforma. Una de esas personas es Gina Cortés y se las voy a presentar ahora mismo. Gina, ¿cómo le va? Hola Andrés, buenos días. Estoy feliz de estar aquí en el Ministerio saludándola y sobre todo muy interesado en saber cuál es el rol que cumple usted aquí. Bueno, yo soy la coordinadora del grupo de registro calificado y tengo un poco a cargo los trámites que se llevan a cabo y que son radicados por parte de las instituciones de educación superior. Quiero que me cuente sobre ese beneficio que ha detectado usted en la aplicación y que vamos a poder apreciar en el futuro. Bueno, básicamente una de las principales es que podemos llevar control en tiempo real de todos los trámites que son radicados. Para ello tenemos un equipo de trabajo que está integrado por los secretarios técnicos de sala y abogados de sala. Pues ahora que estoy arrancando mi recorrido, quiero ir en orden, quiero ir conociendo todo lo que sea posible. ¿Qué me recomienda? ¿Por dónde continúo? Claro, puedes empezar por los secretarios técnicos de sala. Bueno, yo acojo la recomendación. Muchas gracias, Gina. Bueno, que estés bien. Secretarios técnicos de sala. Ellos son Susana y Luis. Están muy ocupados, como siempre, pero yo les voy a interrumpir solamente unos segunditos para saludarlos. Susana, Luis, me encanta verlos. ¿Cómo están? Hola, Andrés. Muy bien, gracias. Luis, el rol de los secretarios técnicos en la plataforma Nuevos Haces. ¿Cuál es? Bueno, nosotros como secretarios técnicos de sala tenemos la función de llevar los procesos desde el comienzo hasta el final en todo lo que corresponde al registro calificado, renovación del registro calificado y las modificaciones como tal. Nuestra tarea básica es estar pendiente en el sistema. Todos los pasos que son la completitud, las visitas técnicas, la elaboración de las resoluciones y finalmente la elaboración de las salas. Nosotros prácticamente estamos divididos por áreas de conocimiento, en donde pues cada uno, somos seis secretarios y tenemos cada uno diferentes salas por áreas de conocimiento. Es un trabajo enorme el que realizan Luis. Y Susana, ventajas que vamos a poder apreciar en la aplicación Nuevos Haces. ¿Cuál sería esa que usted destacaría? Sí, pues tenemos varias ventajas con el nuevo sistema. La principal es que vamos a poder ver la información de la institución sin necesidad de ir a revisar otro sistema. También vamos a poder revisar los tiempos de cada proceso. Vamos a tener la información de las asignaciones que se les hacen a los integrantes de las salas y vamos a ver en general todo el proceso. Susana, estoy aquí haciendo yo paradas en las estaciones. ¿Cuál sería mi siguiente paso? ¿A dónde me dirijo ahora? A la coordinación de registro calificado de visitas con Luis Bernardo. Bueno, nos vamos por Luis. Muchas gracias, continúen trabajando y felicitaciones. Gracias, buen día. Bueno, nos vamos por Luis. Yo sigo aquí saludando personas y pues sé que nos hablaron ya de una coordinación. Luis, muy buenos días, me encanta saludarlo. ¿Cómo está? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Coordinador, ¿cómo es ese asunto? ¿Ese rol en qué consiste? Bueno, cuando las instituciones de educación superior requieren un trámite y entran al sistema ASES y montan su información requerida en cada caso. En este paso del proceso se establece la fecha de la visita que se debe hacer para verificar las condiciones que deben cumplir para satisfacer el trámite. Con el nuevo aplicativo tenemos una interacción más amigable con el aplicativo. Tenemos la facilidad de cargar las fechas de las visitas, que antes no se podía hacer. Tenemos la posibilidad de establecer un perfil más pertinente de los pares que visitarán el programa de acuerdo con las necesidades que haya o la visita institucional que se vaya a hacer. Y también podemos establecer un número de pares que van a hacer esta visita. Muy bien, Luis. Le agradezco mucho. Muchas gracias por contarnos un poco sobre su trabajo. En este punto llegamos a una etapa importante porque el Ministerio de Educación Nacional selecciona los pares. Estos realizan las visitas. Luego de estas visitas se produce un informe que es enviado a las instituciones de educación superior, quienes emiten además sus observaciones. Luego se produce una ponencia y se inicia sesión. En este punto del proceso entra Juliana, que Juliana es abogada de sala. Y yo también voy a saludarla por aquí. Juliana, permítame interrumpirla un momento para preguntarle sobre su rol, sobre su trabajo en este punto del proceso de la aplicación de abusos. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que nosotros como abogados de las salas de evaluación de la CONACES y de parte del grupo de registro calificado, tenemos unas funciones muy específicas relacionadas primero con resolver y atender las peticiones que lleguen de usuarios externos e internos relacionadas con trámites de registro calificado y trámites institucionales. Adicionalmente, nosotros somos los encargados de brindar el soporte jurídico para las consultas o requerimientos que puedan derivarse de las sesiones de las salas de evaluación de la CONACES. Y finalmente, una función muy importante, que es la proyección de los actos administrativos por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de trámites institucionales y de registro calificado. O sea, que esas solicitudes provengan de una acreditación en alta calidad o de producto de una evaluación en sala. He estado preguntando a todos sus compañeros, Juliana, por las ventajas, por los beneficios que vamos a poder experimentar en la aplicación. ¿Cuál destacaría usted? Mira, Andrés, que esta nueva plataforma nos facilita muchísimos aspectos en nuestro rol como abogados. Uno de ellos es tener una trazabilidad muchísimo más puntual en el procedimiento. Es decir, que podamos verificar fechas, actores, momentos y actividades que vayan a generar una transparencia muchísimo más visible para los actores, tanto externos como internos. También tenemos la posibilidad de que los conceptos que resulten de las salas de evaluación y las comunicaciones se den en tiempo real, por lo que nos abre un campo muchísimo más amplio para que nosotros como abogados nos enfoquemos en el análisis jurídico de los casos, lo que nos va a llevar a que se garantice el derecho al debido proceso y también a la educación superior con calidad. Gran trabajo el que desempeñan, Juliana. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Estamos muy cerca de terminar con nuestro recorrido, pero no podemos hacerlo sin saludar a Astrid Espitia, que también cumplió un rol muy importante aquí. Astrid, me encanta saludarla. ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien y muy interesado además en conocer cuál es su rol. Administradora de plataforma, ¿verdad? Administradora de plataforma. Lo que yo hago es mantener la plataforma siempre en funcionamiento. Recibimos solicitudes de las instituciones, hacemos capacitaciones con ellas y capacitaciones internas también con los usuarios. Me invito a que caminemos un momento mientras me va contando sobre las implicaciones tecnológicas que tiene la plataforma Nueva Osases. Bueno, las mejoras tecnológicas en este momento, la tendencia global está hacia los procesos y este sistema de información está haciendo eso, una automatización de los procesos que permite que los usuarios tengan unas tareas específicas. Manejamos acá el tema de semáforos donde verde estamos a tiempo, amarillo por vencer y rojo vencido. Aparte de ello, también tenemos unas alertas y unas notificaciones que llegan al correo electrónico, permitiendo que así el usuario haga la gestión en el tiempo establecido. Además de ello, también estamos enfocados en la arquitectura objetivo del ministerio. Estamos ya obteniendo datos maestros, tanto de instituciones como de programas, lo que permite que los directivos hagan toma de decisiones con esa información. Pues me parece que es un trabajo magnífico. Yo voy a regresar ya con Bianca, pero pues yo me voy a inventar aquí una cosa a ver cómo nos sale. Le voy a pedir a Juliana también que venga. Por aquí estoy viendo a quien más allá veo a Luis también para que venga y me acompañe. A Gina por aquí también la estoy viendo para que venga con nosotros. Luis también lo invito a que nos acompañe. Por supuesto, Freddy, que también ha estado muy pendiente. Freddy, ¿cómo vamos? Venga por aquí para ir ya de regreso con ustedes. Susana también está invitada y Luis para que vengan con nosotros, porque aquí vamos a continuar en el Ministerio de Educación Nacional conversando con las personas que hacen esto posible. Su talento, su credibilidad, su experiencia y su conocimiento hace que confiemos en esta plataforma Nuevos Haces. Porque recuerden ustedes que para dar una educación de calidad al país, prestamos un servicio con calidad, oportunidad y transparencia. Digan adiós. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Ahora nos vemos!